Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos grabar video y transmitir video, o sea hacer video en streaming a través de un pequeño programa que se llama Open Broadcaster System y Ubuntu la versión que tenemos aquí funciona a partir de Ubuntu 14.04, yo lo tengo en Ubuntu 16.04 y ha funcionado muy bien bueno, entonces este programa nos va a ayudar para hacer streaming ya sea por YouTube o por algunos otros servidores así es que vámonos rápido, lo primero que hay que hacer es entrar a Open Broadcaster Software a la página que es obsproject.com y una vez que entran ahí pues se van a la parte donde dice Download y una vez en Download verán que está la versión para varios sistemas operativos, o sea es multiplataforma pero a nosotros nos interesa Linux y una vez que estamos en Linux podemos ir a Classic o la versión de Studio si ustedes tienen Ubuntu Studio. Lo más fácil y lo que más les recomiendo es que agreguen el repositorio porque mucha banda luego a la hora de compilar el programa les falla y entonces a menos que sean acá unos super expertazos en compilación pues lo mejor es que agreguen el repositorio y ya saben que para agregar esta parte es tan fácil como seleccionar, copiar, irse a la terminal y pegar, ¿no? yo ya no lo agrego porque ya lo tengo, pero con esta parte no creo que haya ningún problema y si lo hay pues me dejan ahí un comentario y lo solucionamos rápidamente una vez que agregaron esto, la instalación es realmente muy muy rápido también me imagino que ustedes ya tendrán agregado este códec que el códec sirve para las cuestiones de video, ¿no? pero bueno, se agrega casi desde la instalación de Ubuntu pero si en algún dado momento el programa no les funciona y que les dice que les falta agregar este códec pues lo mismo, ¿no? se vienen acá, copian lo que está aquí para agregar el repositorio y lo instalan, y es muy muy fácil, la verdad, ¿no? bueno, una vez que ya instalamos nuestro programa y esto, pues lo abrimos es este que tengo aquí, miren, es este icono negro y entonces va a abrir esta página o esta ventana y aquí nos vamos a tener que ir a configuración aquí en la configuración, como verán, nos aparecen los detalles generales pero lo que nos interesa es emisión en emisión, nosotros lo que vamos a tomar en cuenta es servicio de retransmisión y aquí en el servicio vamos a agregar YouTube tiene para otros servicios también, ¿no? como Dailymotion o Facebook Live pero bueno, en México todavía no hay Facebook Live después, estos datos del servidor y la clave de retransmisión se los van a dar en YouTube, en su canal de YouTube así es que van, abren YouTube se van a subir video después en subir video le ponen transmisión en vivo, comenzar y en transmisión de vivo en vivo, perdón, aquí abajo encontrarán la configuración del codificador la URL de servicio y el nombre clave esta es la que vamos a copiar con el control C si no se los permite con el botón derecho control C se regresan para acá y aquí en clave de retransmisión le dan pegar una vez que lo pegaron prácticamente eso es todo aquí si ven que se ve medio raro es porque porque el Record My Desktop a veces atora este aún pero bueno ya que tienen eso esto ya nada más simplemente le dan iniciar transmisión y la transmisión iniciará rápidamente ah por cierto antes de iniciar transmisión este aquí lo dice fuentes tenemos que agregar la fuente de donde vamos a recibir el video en este caso por ejemplo le vamos a agregar en el símbolo de más y aquí están las opciones que su equipo tiene si ustedes siguen conectada una cámara exterior pues ahí aparecerá yo ocupe este dispositivo de captura de video porque es el que ya viene integrado en la PC y bueno ya una vez que lo agregan ya estarán listos para iniciar su transmisión o pueden grabar un video y guardarlo en su en su computadora aquí en escenas en escenas pues es por si vamos a ir haciendo varias cortes digamos de la grabación y entonces podemos poner escena 1 escena 2 o parte 1 parte 2 o introducción parte media etcétera ¿no? como ustedes gusten y bueno básicamente eso es todo ya saben iniciar transmisión y configuración que es lo más importante no lo olviden cualquier duda pues aquí abajo en los comentarios gracias ¡Gracias!